Louis Strongen, francés nacido en los 60 y un autor importantísimo en el panorama del cómic francés, porque él encabezó un movimiento en los 90 del cómic que se llamó Nouvelle Bande de Chine, Bande de Chine es como se dice cómic en francés, y era un movimiento que renovó de nuevo el cómic, porque veníamos de un cómic un poco estancado en las viejas formas, en los estilos, en tal, y llegó un grupo de gente, entre los que estaba este señor, que de repente apareció con unos dibujos muy sueltos, aparentemente muy cartoon, con historias costumbristas, este es un cómic que habla de él como dibujante todo el tiempo, contando sus penas, sus neuras, un tipo así que aparentemente, al menos como se retrata en esta historia, como muy rencoroso con el mundo, muy gruñón, muy huraño, y eso fue muy refrescante, esta gente quería reivindicar el cómic como una forma de arte, de expresión, esa especie como de concepto del cine de autor, pues un poco eso, en el cómic, de hecho, bueno vamos a ver algunas viñetas de este cómic, yo me partía de risa cuando lo descubrí, yo además sentía, cuando yo empezaba en esto, también me sentía un poco fuera de lugar, porque yo tenía también un estilo y una manera de, yo quería contar otro tipo de historias, y de repente aparecía este tipo, con más autores así de esta, un poco de esta ola, contando historias pues de la vida diaria, a veces mezclaban fantasía, cierta ironía, cierto, y con este estilo, tan desenfadado, tan, no, como más cartoon, como más tal, y a mí, bueno, me cautivó desde el primer momento, evidentemente. Bueno, me hace pensar un poco también algunos personajes de Kram, ¿no? El de Fritz, el gato, no, perdón, de Gilbert Shelton. Pero eso queda ya muy atrás, ¿vale? Ya, 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 pero me refiero cuando ya, de alguna manera, estamos trabajando con animales, ¿no? Representando... Pero digamos que esa época, esa época queda un poco atrás ya, ¿vale? Entonces hubo una especie de estancamiento, ya digo, en la industria, y de repente hubo una gente, que eran estos tipos, que montaron además una editorial que se llama La Asociación, La Asociación, es que no sé cómo se dice en francés, tío. La Asociación, la Asociación. Sí, La Asociación. Parece que poniendo el acento así ya va a sonar más francés, pero no. Que era maravillosa, hacían, recuerdo, yo cuando iba a las tiendas de cómics y buscaba sus libros, recuerdo que hicieron unas ediciones que eran cómics minis, así pequeñitos. O sea, estos tipos reformularon los formatos y vendían cómics pequeños, así en minis, que además las vendían, me acuerdo, en el mostrador de la tienda. Y rompieron un poco el molde en ese sentido, y esto fue además en los 90, ¿no? Y claro, eso a mí, que yo estaba también un poco ahí iniciándome en todo este rollo, pues me conectó mucho. Claro, cuando me hice con este libro, el de mis circunstancias, me quedé muy descolocado, ¿no? Para bien. Entonces, bueno, este es un poco alguno de los trabajos. Luego, es lo que te digo, es que tiene una forma de trabajar, Lewis Stromheim, que es que parece que ni boceto utilizaba el tipo, parece que va directo ahí pim, pam, pim, pam. Por cierto, tiene una cuenta en Instagram, que os recomiendo que sigáis. Va subiendo ahí sus historias y va subiendo ahí un montón de series, que además algunas tiene, que son súper bonitas, con acuarelas y con tal. Todo con este estilo suyo, así como muy suelto. Si tenéis ocasión, buscarlo y seguidlo, porque es muy bueno, es muy bueno. Otros títulos de Lewis Stromheim. Y ya digo, a mí, una cosa que me fascinó del trabajo de este tipo, yo venía, fíjate, cuando empezaba en esto, ojalá alguien se identifica con esto que voy a contar. Siempre hay esta cosa como de, en el dibujo, siempre hay una cosa como de, que si no dibujas realista, o normalmente no dibujas realista, yo aprendí a dibujar realista ya a fuerza de que me dieran tanto la lata y de escuchar tanto esta frasecita, era como de, es que si no dibujas muy realista, es como que haces monigotes, como que no tal, no es dibujar bien, ¿sabes? Y de repente aparece este tipo, que realmente hace como, hacía como monigotes, y ahora lo vas a ver, y claro, a mí me partió la cabeza, porque el tipo, ya digo, publicaba en diferentes países historias interesantísimas, y me di cuenta de que el tipo de lenguaje gráfico que eliges para una historia es importante, pero no una historia es peor por estar dibujada menos realista o más realista. Y eso, para mí, fue también mucha escuela, este señor. Tú fíjate qué dibujos. El estilo de dibujo es como muy sencillo. A mí me gusta, ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta. Pero es que ahora te vas a dar cuenta de que este tipo le dio la vuelta a todo, porque debe ser un hombre muy, muy, muy inteligente. Yo lo percibo como debe ser un tipo muy inteligente, llevar un editorial, sus historias, y verás que le dio la vuelta a todo eso, y empezó a llevárselo a historias de fantasía, con mucha complejidad, pero manteniendo ese estilo, tal vez subiendo un poquito la escala de realidad, pero sin tampoco verse obligado o forzado a demostrar a nadie con un dibujo súper elaborado y súper... Esa soltura, ese no preocuparse por la elaboración y más por contar buenas historias, a mí es lo que me enganchó de este tipo. Esta es la serie que yo creo que le caltapultó a la fama, pero a un nivel ya bastante brutal. La mosca. De hecho, incluso se hizo serie de animación, se hizo muchas cosas. Cuenta una anécdota muy graciosa, el propio Lewy Strongheim, que cuando llegó La mosca al mercado japonés, los japoneses tienen un concepto del cómic muy industrial, ¿no? Tienen un... es otro rollo. Y entonces contaba que cuando estaba negociando con los editores japoneses, porque se ve que algunos se interesaron por esta obra, él iba un poco, pues eso, hablando con ellos de cómo enfocar la obra, tal, y los editores japoneses le decían un poco que, bueno, que el público japonés es muy especial, que patatín, que patatán... Y le iban pidiendo modificaciones al personaje. Oye, mira, quítale los dientes, esos dientes que tiene, porque son un poquito desagradables para el público japonés. Y el tipo, bueno, venga, vale, va, todo sea por entrar en el mercado japonés, va. Plam, le quita los dientes. Bueno, a ver esos ojos, si me los puedes modificar un poco. Tiene como esos ojos de loco, no sé qué. Y le dejó como dos puntos. Y al final se dio cuenta de que parecía de todo menos su personaje. Al final, por lo visto, les dijo que, mira, que no estaba interesado. Pero para que veas un poco las dinámicas de otros países, cómo pueden llegar a ser, sí, sí, claro. Porque esta gente está directamente pensando en que sí, que les gusta la obra, pero que tiene que vender en peluches y en... sí, sí. Claro. Bueno, a mí este cómic me alucinó. Me alucinó. Un cómic completamente mudo. Y es que, fíjate qué movimiento. Esta página me parece brutal. Fíjate cómo puedes ver el vuelo de la mosca sin necesidad de líneas cinéticas. Sabes lo que son las líneas cinéticas, ¿no? Estas líneas que marcamos. Bueno, lo explico por si alguien... Dale, dale. Esas líneas que marcamos en los personajes para dar sensación de velocidad, ¿no? Que siguen como una estela, ¿no? Marcada así. Y aquí, Lewis Strongheim consigue darnos esa sensación de movimiento simplemente moviendo la cámara, el punto de vista. Vemos cómo se va deformando esa cocina con ese estilo tan, como hablamos, tan desenfadado, que parece no muy elaborado. Y es que da perfectamente el pego. A mí esta página me parece que hay que ser muy bueno, muy buen dibujante, muy buen narrador visual. Haber leído mucho cómic para sacarla así tan... con esa frescura y esa espontaneidad que aparenta, ¿no? Me parece muy buena esta página. La historia es eso. Una mosca que nace de un huevo y de repente un poco sus desventuras y aventuras, pues eso, en una cocina y un poco pues eso, todo lo que le pasa. Tiene zapatos. No me preguntes por qué. De hecho, los zapatos en algún momento de la historia tienen su protagonismo, ¿vale? Porque a veces se los quita, se los pone. Creo que aparece una araña que le muerde y le coge de los zapatos. Tiene zapatos. No se sabe muy bien por qué. Yo creo que la filosofía de Strongheim, un poco viendo sus historias, es la de dejarse llevar y divertirse. Creo que también había en esa especie de ola nueva del cómic, una especie de, vamos a dejarnos de pretensiones y a contar historias interesantes, emocionantes y sin tampoco, pues eso, grandes pretensiones, héroes, ¿sabes? Este tipo de cosas, ¿no? Una mosca con zapatos. Contar algo como muy sencillo, ¿no? Eso es. Ah, mira, lo que hablaba antes. No me acordaba que había... A mí lo de la mosca con zapatos... La mosca no tiene zapatos. Sí, sí, con zapatos. Bueno, pues ok. Y lo compras. Tiene zapatos, pues muy bien. Claro que sí. Este cómic es loquísimo. Mister O. Si ya nos vamos a la sencillez absoluta, nos vamos a la sencillez absoluta. Todo el cómic es... La situación es la misma. Es intenta cruzar de un precipicio a otro, o sea, de un borde de precipicio al otro y nunca puede. Algo sucede al final de la página que se lo impide o tiene malas consecuencias el haber cruzado, ¿vale? Todas las páginas son así, todo el tiempo. El personaje intenta cruzar, pero algo sucede que... Y además, cada nueva secuencia cada vez más imaginativa. De hecho, este es un ejercicio que yo pongo en clase. Este es un ejercicio de clase mío. Qué bueno, ¿eh? De hecho, yo cuando pongo este ejercicio en mi clase, yo les pongo un... pues a los personajes, ¿no? Para que ellos inventen la historia. Les pongo la situación. Mira, tiene que cruzar el precipicio. Cogemos estos personajes y ellos tienen que inventarse la película, ¿no? De... pues en tantas viñetas que se genere esa situación, tal. Vale. Aquí, ¿ante qué estamos? Es para trabajar puramente la creatividad, porque a nivel dibujo tampoco sacas mucho. Pero es que a veces está guay que tenga eso también, ese componente creativo, el cómic, y trabajar esa parte. Porque a veces corremos el riesgo, y creo que eso es una cosa que Lego y Strongin nos enseñó. A veces corremos el riesgo de, por hacer un dibujo muy preciosista, perder la parte creativa de la historia, de contar algo imaginativo, algo interesante, algo personal, algo... Vale. Yo creo que esta gente lo que rescató fue un poco eso. Y tú puedes quedarte con la idea de, ah, bueno, pero hace esto porque no da para más. Pero es que ahora Lego y Strongin nos va a demostrar que no, que en absoluto. Que él hace esto porque le divierte y le gusta. Y son gente que está queriendo ir más allá con el lenguaje del cómic. Están investigando, porque el lenguaje del cómic tiene su camino, su manera de experimentar. Podemos un día hacer un vídeo que sería muy interesante de lo que es el cómic experimental. Y vas a ver cosas que son una auténtica locura. Vale. Gente que en lugar de centrarse en la historia en sí, se centra en las herramientas que te da el lenguaje del cómic para generar cosas que interactúen con eso. Qué bueno. Vale. Yo he visto cosas loquísimas. Desde viñetas que de repente, en lugar de seguir el orden natural de, o como las conocemos así, colocadas de manera horizontal, están colocadas de manera tridimensional. Cosas alucinantes. Y se leen como si fuera un cubo que se mete por recovecos y cosas muy locas. Estamos ante gente que realmente quiere reivindicar la fuerza que tiene el cómic como lenguaje artístico, como expresión. Otra de tantas, ¿vale? Misteró, aquí haciendo de las suyas, sin poder el pobre hombre cruzar. Es muy divertido, ¿eh? Cuando hacemos este ejercicio en clase, es muy divertido, ¿eh? Porque la gente se le va la cabeza y hace cosas loquísimas. Desde tirar un gancho a la otra viñeta, arrastrar la viñeta para acercar el precipicio, ¿sabes? El borde del precipicio, haciendo que el personaje arrastre la viñeta. Cosas muy locas salen de aquí. Me parece como ejercicio creativo de lo mejor que hay. Y como no... Mister Y. Ostras, qué bueno. Mister Y. Si es que el egoistrongen hace lo que quiere. Pero es que el tipo hace lo que quiere y le va bien. Es un autor, ya te digo, de los muy, muy, muy reconocidos en el sector. Este tío publica muchísimo, ¿eh? Publica muchísimo y es muy reconocido. Y ahora vamos a ver algunas series suyas, ya más elaboradas. Más que podríamos entrar dentro más del cómic de ficción, más novela gráfica, un poco más al uso, ¿no? La Pinot, que es uno de sus personajes así más conocidos, que es una especie de conejo. Que sitúa a veces en épocas diferentes y en situaciones así como muy... Inclinado a la fantasía, ¿eh? Trondheim. Por eso, ya digo, más allá de estas historias que hemos visto así un poco más experimentales y más locas, quien quiera disfrutar, quien le guste la ficción, la fantasía, pero hablo de la fantasía épica, incluso de dragones y de este tipo de cosas, va a disfrutar mucho de la obra de Wistronheim, ¿eh? Animo a cualquiera a acercarse a su obra porque más allá de, ya digo, de estas historias que hemos visto antes, que eran un poquito más sui generis, si la queremos llamar así, luego tiene esa faceta más comercial, más de fantasía y tal, que es muy chula. De misterio, tal, y es que el tipo publica muchísimo, ¿vale? Tiene este conejo que es como uno de sus personajes más principales, ¿vale? Que han protagonizado muchas historias suyas. Pero siempre ese estilo ves sin preocuparse si un pie está más proporcionado que el otro, no pasa nada. El tema es comunicar. Me encanta la gente francesa cuando, por lo general, en el cómic, cuando dibujan todo lo que son las ambientaciones. Hostia, ¿tiene una capacidad para captar lo que es el ambiente de la calle? Es que me viene, por ejemplo, a la mente Hergé. Claro, bueno, Hergé. Hergé mantenía que los fondos deben ser lo más realistas posibles para que te metas de verdad en la historia. Hergé creía mucho en lo importante que era la ambientación. Entonces, bueno, Hergé era un poco así. Yo creo que Leguistrongen es más sueltito. Pero Hergé es que precisamente el ejemplo que has puesto es la de un tipo que tú ves los fondos y alucinabas. Pero más allá de él, hay un montón de dibujantes también que son franceses y es que alucinas con cómo captan desde los típicos personajes que cuando estás en Francia te encuentras. El típico abuelito francés, escenas muy costumbristas, que están hechas como muy... Para mí ya sabes que los franceses en el cómic son mi debilidad. La escuela franco-belga es un poco la que a mí me ha interesado siempre. Por lo que sea, hay países donde, bueno, se da bien un tipo de lenguaje artístico, funciona muy bien y hay mucha tradición. La tradición del cómic en Francia es innegable. El festival más importante de cómic europeo se hace en Francia, en Angoulême. Entonces, claro, tienen ahí unas escuelas y unos profesionales que enseñan que es alucinante. Cualquier chaval que quiera aprender cómic y que iba en Francia o sea francés o tal, pues va a tener muy buenas escuelas y muy buenos profesores, evidentemente. Porque hay una gran tradición de ello y hay buena industria y hay... En fin, que eso ayuda, claro. Totalmente. Sigue, sigue. Mira, ves, es que... Fíjate. ¿Verdad? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es la palabra, ¿eh? Qué bonito. Ahora vamos un poco a la faceta un poquito también. Bueno, no sé si comercial es la palabra, porque realmente la obra de Lewy Strongheim es bastante comercial en general, ¿eh? El tipo no es ningún desconocido. Tal vez fuera del ámbito del cómic, sí, pero... Bueno, en Francia no, evidentemente, pero fuera de Francia, pues a lo mejor un poco más sí, ¿no? Pero en el sector del cómic es, vamos, de esos autores muy conocidos. Y con La mazmorra, que es una serie que tiene, que es larguísima, tiene... Creo que es una veintena de libros ha publicado de esta serie. Sí, alucinante, Ray, alucinante. El tío ha sido muy listo. Ha conseguido un dibujo suelto, un tipo de dibujo que le funciona bien. Claro, que le permite producir a saco, ¿no? Y le permite producir a saco, tío. Esta es maravillosa, Corazón de Pato. Le anima a cualquiera que le guste la fantasía, la magia y todo este tipo de historias a que se acerque a leer esta serie, que es larguísima, ya digo, porque es maravillosa, divertidísima, bien dibujada. Bueno, aquí vamos a ver algunas páginas. ¿Has visto qué registro? O sea, dentro de su rollo suelto y de dibujo desenfadado y de estilo así, hay cierto cambio de registro, ¿verdad? Pues un poco para que te metas más en la historia, claro. Qué bueno, me gusta mucho. Es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. Y yo admiro mucho al autor que es capaz de contarte una historia, pues como la que hemos visto de La Mosca, ¿no? Como más experimental, humorística o mistero, ¿no? Más minimal también, ¿no? El frazo más minimal. Y de repente meterte en un registro completamente diferente, como es la magia, la hechicería, que además se asocia mucho, este tipo de género se asocia mucho con el dibujo realista. Entonces este tío coge y te rompe totalmente los esquemas. Es un tipo que vino al cómic a romper esquemas. Y a mí eso me encanta. Luego fíjate una cosa que a mí me parece interesante. A pesar de que el dibujo es como muy cartoon, muy desenfadado, tiene un dominio muy bueno de las perspectivas y del cambio de plano. Y en ese sentido el tratamiento es muy realista. Cómo cambia, de repente el punto de vista se ve más alto, más bajo. Eso es muy realista, ¿eh? Para ese tipo de estilo, que podría ser mucho más lineal, mucho más tipo mistero. El mistero todo el tiempo es el mismo punto de vista. Aquí vemos, por ejemplo, la viñeta donde caen por la torre. Ahí hay como una perspectiva, ¿no? Y incluso podemos verlos, incluso viéndolos desde el techo. Eso también le da como más fuerza gráfica al trabajo de Trondheim, que no se limita a... Nadie puede decir que son dibujos hechos rápido y ya está. No, aquí hay realmente un dibujo muy pensado, ¿eh? Son cómics para pasárselo bien, ¿eh? Que nadie se espere aquí como grandes mensajes, como pasaba con Calvin y Hobbes, que el tipo ahí tiene ahí un fondo, un mensaje, tal. En el caso de Trondheim es cómics para divertirse, entretenerse y pasárselo bien. Sí. Y a mí me lo sé, ¿eh? Y a mí me lo sé, ¿eh? Sí. Sí.